Entonces, en el camino hacia la concreción, hacia nuestra autorrealización, hacia la realización de las metas, de todo lo que queremos ser, y sobre todo para obtener esa felicidad de la que hablábamos al comienzo, que es una felicidad duradera, placentera, una felicidad que no hace ruido, pero que es la legítima y la genuina. Debemos sentir, apreciar, agradecer, reconocer a los demás y a nuestro mundo interno. Por supuesto, expresándolo a través de la palabra escrita y la palabra oral. Es decir, que es muy importante iniciar una serie de ejercicios, como una manera de ayudarnos en este camino. Y estos son ejercicios indicados también por la psicología positiva. Sentir, reconocer y hablar tus emociones. Sentir, reconocer y hablar tus emociones. No quedemos con nada adentro. Si es alegría y si es amor, lo expresamos. Si es tristeza, lo expresamos. Si es dolor, también. Todo tiene que salir. Somos seres simbólicos. Quiere decir que, entre otros, símbolos. Expresamos, nos expresamos a través de la palabra. Expresamos nuestro mundo interno a través de la palabra. Escribir cartas de apreciación a quienes amamos y leerlas en voz alta antes de entregárselas. Esto va a generar una serie de químicos en nuestro cuerpo. Químicos que nos van a hacer sentir bien. Y también les hacen sentir bien a los demás, por supuesto. Antes de dormir, escribir agradeciendo a tres personas o situaciones de tu vida. Si quieres dormir profundamente, si quieres eliminar los pensamientos negativos que también aparecen en las horas del sueño, pues entonces escribir agradeciendo a tres personas o situaciones de tu vida. Algo que ha ocurrido en tu vida en el pasado o que ha ocurrido en el presente. Al despertar, escribir también los pensamientos desagradables que nos asaltan y destruir luego la hoja de papel. Qué interesante, a veces nos levantamos con la mente oscura, tuvimos un mal sueño. Bueno, vamos a poner todo eso en la palabra y luego rompemos en muchos pedacitos esa hoja de papel. Reconocer y escribir estrategias exitosas de nuestro pasado. Es decir, en una hojita de esas de colores, los post-its, tomar un color, por ejemplo, el verde, y escribir allí las estrategias exitosas que yo usé para mi propia vida, la familia o el trabajo. En otra hojita, con otro color, por ejemplo, el color rosa, colocamos cómo las vamos a emplear en esta oportunidad, en este momento de nuestra vida, en esta encrucijada o en esto que estamos pasando. Recordemos el árbol de la autoestima. Esto hay que exaltarlo. Nosotros tenemos que ser árboles erguidos. Nuestro nombre y apellido, nuestra personalidad, tiene que ser ese tronco fuerte que se erige hacia el cielo. Las raíces, virtudes y fortalezas, cuando las descubrimos, son ellas que se van a enraizar en nosotros y nos van a elevar hacia la felicidad, por supuesto, como consecuencia de esa autorrealización. Y en la copa están los éxitos alcanzados. No olvidemos nunca nuestros éxitos alcanzados, porque algunos dirán, no tuve ningún éxito en la vida. Sí, el hecho de tener un hijo, por ejemplo, el hecho de tener los padres vivos o tener una buena relación con él, son éxitos también. No limitemos el éxito al campo laboral, aunque si queremos lo podemos hacer también. Y entonces, esto nos va a llevar hacia un camino de felicidad, de la verdadera felicidad, que está hecha de esa tranquilidad y de esa armonía de nuestro organismo, como decían Aristóteles y Epicuro.